Bienvenidos todos a la tercera charla del programa para personas mayores del Centro Rossi, les damos la bienvenida. Continuamos entonces ahora con la tercera charla de este ciclo, cuyo título es Participar es bueno para la salud psicosocial de las personas mayores. Entonces, nuestro fin en este ciclo de charlas es generar confianza y crecimiento personal de las personas mayores en tiempos de aislamiento social. Durante el encuentro de hoy van a participar, como en los últimos encuentros, el profesor doctor Gonzalo Bersosa Zavallos, del Instituto de Antología y Servicios Sociales, el doctor Gonzalo es gerontólogo, director máster en gerontología educativa y social, patrono de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal y miembro de la Junta Directiva de ASISPA. También nos acompaña la licenciada María Estela Cucan, gerontóloga y especialista en psicogenialogía, y la licenciada Cucan dirigirá las sesiones prácticas. Y bueno, si les parece bien, ya podemos dar comienzo a la parte teórica a cargo del profesor doctor Ben Sosa. Buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias Clara por presentarnos. Vamos a continuar en esta sesión de formación. Yo les agradezco que estén ahí, un día que me han dicho que es un día patrio muy hermoso para ustedes, y creo además que tienen un cielo muy soleado en Buenos Aires, casi casi como el de Madrid, que estábamos nosotros acabando la tarde y están aquí en esta sesión de acompañamiento. Vamos a hablar hoy, como tercer día, sobre lo importante que es participar. Participar lo hemos definido como que es bueno para la salud psicosocial. Recuerdan ustedes que hemos hablado que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, no solo es ausencia de enfermedad, sino que es un estado positivo de reconocimiento físico, psíquico y social. Por eso vamos a hablar de la salud psicosocial, la salud que tiene que ver con el ánimo, con la estructura del pensar, con la estructura del sentir y del desear, y social, con las relaciones, los vínculos, el entorno. Esta tercera charla quiere tener un subtítulo que tiene que ver algo muy directamente con la participación, o sea, con la vida activa, y es este. No solo hay que dar años a la vida, que lo estamos consiguiendo, todos vivimos muchos años, sino que en este momento el reto es dar vida a esos años, para que no ocurra esa imagen que tenemos de nuestros antepasados, que cuando se iban haciendo mayores disminuía su vida relacional y comprometida. De esto vamos a hablar hoy. Vivir es participar, porque vivimos en sociedad tan sencillo como eso. Vivir es participar, y esto requiere pensar, y esto estamos haciendo estos días, que la persona mayor, nosotros, todos, nos jubilamos del trabajo, pero no de la vida. Las familias se pueden jubilar de la formación y la atención a los hijos, pero no de vivir. Todos tenemos que pensar esto, y esto supone pensar que podemos, si nos lo proponemos, seguir activos, siendo útiles. Este es un cambio epistemológico. El modelo de ser mayor, antiguo, el que hemos vivido de pequeñitos todos, era que al hacerse mayor una persona, disminuía su presencia, su participación y su vida social. Y por lo tanto, jubilarse del trabajo o de las tareas del hogar, significaba jubilarse también de la vida. Y esto es un modelo antiguo. El nuevo modelo hoy es pensar que si nos lo proponemos, todas las personas mayores, podemos seguir activas, siendo personas útiles a la sociedad. Y recuerden ustedes que ya lo dijimos el primer día, pero no está de más volver a recordar que envejecer es un proceso individual, pero envejecer bien es un fenómeno social. Envejecemos bien y envejecemos mejor si estamos presentes en los acontecimientos que nos rodean. Por eso tenemos muy claro que se envejece muy rápidamente y de manera patológica cuando dejamos de estar presentes en los acontecimientos que nos rodean. Y aquí aporto de nuevo cuatro ideas que yo creo que debemos tener en cuenta y más ahora que estamos viviendo este aislamiento social y que ustedes ya llevan también viviéndolo muchos días y muchos meses. Envejecer es cambiar, lo hemos dicho todo el tiempo. La vida es cambio, el niño crece y cambia, el adolescente crece y cambia, el joven crece y cambia, el adulto crece y cambia, y los adultos mayores crecemos y cambiamos. Envejecer es cambiar, vivir es cambiar. Pero hay cuatro cambios asociados al adulto mayor que pueden tener un factor negativo y quiero ponerlos ahora delante de todos para hablar después de lo importante que es estar activo y participar en la sociedad. Hay un cambio asociado al adulto mayor que no lo tiene en otras etapas de la vida, de desarrollo de la persona que tiene que ver con el tiempo. Cuando nos hacemos mayores, el tiempo cobra una nueva dimensión. Ustedes y yo lo estamos viviendo. El tiempo ya no es para algo, no es para trabajar, no es para ser, no es para educar, no es para acompañar. El tiempo empieza a ser para uno. Y ahí está ese tema tan serio que a veces ocurre cuando encontramos a una persona mayor. A mí me ha pasado sentado en un campo, en un parque, en un banco, y le pregunto, ¿qué hace usted? Y me dice, matar el tiempo. Es una frase coloquial española y yo creo que también porteña. Matar el tiempo es emplear mi vida en no tener futuro, porque el tiempo hay que vivirlo. Y en general, esto lo decimos más los varones que las mujeres, que las mujeres tienen poco tiempo para matar el tiempo. Los varones, cuando nos jubilamos, aumenta el tiempo hacia uno mismo y como hemos tenido tanto tiempo hacia afuera, ese tiempo hacia uno mismo nos atormenta y nos dedicamos a matar el tiempo. Entonces, el tiempo cobra una dimensión. si ya no piensa hacia afuera, yo me dedico hacia mí mismo y ese tiempo me agobia. Por eso, matar el tiempo es lo contrario a vivir el tiempo. Hay otro aspecto fundamental que afecta al adulto mayor cuando nos hacemos mayores, que crece el mundo interior. Desde la psicopatología y desde la psicología del desarrollo está muy estudiado que cuando nos vamos haciendo mayores aumenta la reflexión y la introspección. Por eso, todos recordamos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que estaban quietas, sentadas en un sillón, en la cocina o en el salón, de una manera, en una introspección constante, mirando como hacia adentro de ellos mismos, como adormiladas. Y no estaban adormiladas, estaban en un mundo interior que a veces les llamabas abuela, doña María. Decían, ¿qué? Y saltaba. Porque a medida que nos hacemos mayores, hay un tema de cambio que puede ser peligroso que crece mucho el mundo interior. con la contrapartida que disminuye el mundo exterior. Disminuyen las relaciones, se pierde actividad, se pierden vínculos. Fíjense que los niños tienen mucho mundo exterior, por eso están todo el día corriendo y paseando, los jóvenes tienen mucho mundo exterior, poco mundo interior. Los adultos mayores tenemos mucho mundo interior y suele disminuir el mundo exterior. Y vamos a tener que jugar en una especie de osmosis para un equilibrio de que tanto el mundo interior como el mundo exterior estén con nosotros ahora que somos mayores. Y luego hay otro fenómeno muy asociado al adulto mayor, que cuando nos hacemos mayores aumentan las nostalgias del pasado. Empezamos a pensar y mirar y se nos vienen encima situaciones, vivencias, pensamientos nostálgicos, positivos o negativos del pasado. Y el futuro se vive de una manera más inmediata y con temor. Pues estas cuatro cosas que hay que tener en cuenta que van asociadas a la edad que vamos cumpliendo no pueden frenarnos las ganas de vivir y lo vamos a contrarrestar con proyectos, con actividades. Dijimos el lunes pasado y lo repito porque aquí puede estar el talón de Aquiles, aquí puede estar la esencia de nuestro bienestar. Puede estar. Al menos mi experiencia es esta. Con la gente que trabajo, con los adultos mayores, con los médicos, psicólogos, educadores del mundo del adulto mayor, tenemos muy claro esto. Que al hacernos mayores todos tenemos un reto. Y el reto es desarrollar proyectos personales o seguir repitiendo o seguir repitiendo los anteriores. Ya lo dijimos la semana pasada y supongo que ustedes habrán dado cuenta que muchas veces ya no podemos seguir repitiendo los anteriores sin generar conflicto con los presentes y con la gente que vivimos. Y el reto es o miro hacia adelante con proyectos que yo he diseñado o mantengo los anteriores y voy repitiendo lo que yo he hecho y ahí genera un conflicto de vivencias, de intereses y de proyectos. Por eso vamos a plantear que los proyectos, la actividad, se funda en proyectos, que los proyectos son el termómetro de la salud psicosocial. Lo que tenemos que ponernos ahora es el termómetro ante esta situación que vivimos de aislamiento social y pensando en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en el verano que les va a llegar, tenemos que ponernos el termómetro de los proyectos para saber el nivel de nuestra salud psicosocial. Los proyectos son un factor protector del funcionamiento cognitivo. Esto dice la evidencia científica. Eso protege mi deterioro si es que viene o por lo menos lo relativiza y lo relativiza y lo hace más manejable por mi parte. Son un factor protector del funcionamiento cognitivo que va a venir con la edad, sobre todo con la edad muy adulta. los proyectos a la vez favorecen la convivencia y las relaciones personales porque yo no puedo hacer un proyecto solo, lo hago con otros, nadie produce solo, producimos juntos, ahí tengo vínculos, relaciones, encuentros, comunicación. Y tercero, los proyectos, cuando son eficaces, tienen un reconocimiento social, lo valora la comunidad, lo valora la sociedad y eso aumenta la estima personal. Diríamos entonces que tener proyectos es tener ilusión, tener proyectos es tener deseos, tener proyectos es pensar qué voy a hacer mañana. Si ustedes se examinan a sí mismos van a ver que con la edad perdemos ilusión y perdemos deseos y por lo tanto no tenemos un programa para mañana cuando nos despertamos y eso nos encapsula y nos genera estados disfuncionales de decaimiento. Entonces, vamos a pensar que la participación que es buena para la salud se nutre de proyectos personales. ¿Qué beneficios aporta la participación a la persona mayor? Muchos. Pero yo les he sacado cuatro que están estudiados, demostrados, avalados que posiblemente ustedes los han experimentado. ¿Qué beneficios me aporta participar? Luego diremos qué es eso de participar, pero ¿qué beneficios me aporta? Pues la participación en principio el primer beneficio es que me mantiene la actividad física y el cuidado personal. si yo voy a participar tengo que arreglarme, vestirme, bañarme, peinarme, salir. Fíjense que parte del deterioro físico y psíquico de un adulto mayor es el abandono físico, el abandono en la higiene, el abandono en la ropa. Ya no va a la peluquería, ya no se pinta, ya no se arregla, ya no compra, no cambia de ropa. El abandono suele ser uno de los primeros síntomas que un médico, un psicólogo, un educador, un cuidador percibe de que una persona está pasándolo mal. Entonces, el proyecto, el primer beneficio es que me mantiene activamente y me tengo que arreglar y eso me previene el deterioro funcional de mis piernas, de mis brazos, de mis hombros, de mi cuerpo. El segundo beneficio que también ustedes lo han podido experimentar es que la participación ayuda a superar el aislamiento y la soledad por las pérdidas y las ausencias familiares. Luego veremos algo de la soledad. Yo, si participo, de alguna manera salgo del ensimismamiento y del encierro que supone la pérdida de un ser querido, de un proyecto, de un objeto, de un amigo, de las pérdidas. En tercer lugar, el tercer beneficio que podríamos resaltar es que facilita la adaptación a los cambios. La sociedad cambia rápidamente. Fíjense ustedes que ahora estamos todos participando a través de este Zoom y esto nos ha facilitado el participar, adaptarnos a los cambios sociales que van a venir, que vamos a tener que manejar mucho esto durante unos meses por lo menos hasta que la vacuna se instale en nuestras vidas y nos defienda del virus, del coronavirus. Entonces, la adaptación también viene por la participación en algunos de los recursos que ustedes pueden desarrollar. Y en cuarto lugar, que es un tema fundamental que yo creo que nos tendría que estimular a todos, la participación exige tener la mente activa y frena el deterioro cognitivo. Diríamos que la participación es una de las mejores oportunidades para dar vida a los años. Hace mucho tiempo me impresionó un señor muy mayor que me dijo cuando hablábamos de por qué participaba, me lo resumió en esta frase, nunca seré viejo, porque para mí la vejez es tener diez años más de los que tengo. Bueno, vamos a ver dos aspectos que yo creo que son fundamentales y que tenemos que tener en cuenta cuando planifiquemos las actividades. Las actividades van a ser la respuesta al proyecto, pero cuando planifiquemos esas actividades que encierra el proyecto, yo recomiendo que tengamos en cuenta dos aspectos, uno hacia dentro de nosotros mismos, de uno mismo, y otro hacia fuera de nosotros, hacia los demás. Hacia dentro de nosotros mismos me gustaría que ustedes reflexionaran cuando van a planificar actividades que las actividades tienen que ser significativas para quien las realiza. Tiene que significarme algo, tiene que ver con mi vida, si me gusta la pintura, la escultura, el paseo, la lectura, el coro, el canto, la actividad tiene que ser significativa para mí. Todo lo que sea impuesto termina no cuajando. Todo lo que no nazca de abajo de mí mismo no crece. Tiene que ser significativa. Por lo tanto, piensen ustedes y busquen algo que signifique para ustedes porque hay una trayectoria de eso en su vida. Segundo, las actividades deben ser gratificantes a corto plazo. Tienen que ser rentables a corto plazo. No puedo planificar algo a muy largo plazo por la edad, por mi vivencia del tiempo. Deben ser gratificantes a corto plazo. Y en psicosociología definimos un corto plazo desde dos meses hasta año y medio. Ese sería un corto plazo. Sí, pero no más. Y debe ser gratificante. Para mí me tiene que ir rindiendo en ese tiempo. Y el tercer aspecto que hay que tener en cuenta cuando planifiquemos actividades es que el coste tiene que ser menor que el beneficio. La relación coste-beneficio es muy importante en la vida. Y ustedes lo van a entender voy a poner un ejemplo simplemente para aclarar. Si una señora para salir a ir al Centro Rossi y participar en un coro, en un club de lectura, de pintura, si para salir de casa e ir a esa actividad, el coste es que tiene que enfadarse con su marido porque no le gusta que vaya, si deja la comida sin hacer, si los hijos que vienen le demandan porque ha dejado eso, si encima tiene que tomar un autobús muy lejos y si encima si el coste es mayor que el beneficio, uno no lo va a hacer. Por lo tanto, hacia adentro, que signifique para usted algo lo que va a hacer, que sea grato, que le rinda, que sea gratificante y que el beneficio sea mayor que el coste y hacia afuera, la planificación tiene que tener a su vez tres aspectos importantes que no podemos olvidar. Primero, la actividad tiene que ser cercana al domicilio. Una actividad que yo tenga que desplazarme en ese voluntario, en ese Buenos Aires tan hermoso, pero tan largo, tan voluminoso, tan desarrollado, eso es un coste que no me va a beneficiar ni me va a favorecer que yo lo haga. Es importante, en segundo lugar, que la actividad tenga continuidad, que no sea puntual, para que sea gratificante y beneficiosa y de alguna manera entre en la estructura de tener futuro, que tenga continuidad, que dure un tiempo, un tiempo controlado. Y en tercer lugar, que sea socialmente reconocida. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad porteña, que la comunidad, que los vecinos, que los amigos, que la gente valore lo que usted hace, que tenga un valor de reconocimiento. Estos serían dos aspectos a la hora de planificar. Y ahora les voy a dar algo que yo creo que me gustaría que lo tuvieran en cuenta porque a mí me ha servido mucho cuando he trabajado con adultos mayores y en mi propia vida también. La eficacia del proyecto que se manifiesta en la participación de la persona mayor, la eficacia se mide por una función matemática. Ustedes van a hacer una serie de proyectos cuando yo termine les van a plantear unas actividades, unos proyectos que van a ser como la antesala de lo que luego van a tener que hacer ustedes cuando acabe estas jornadas de formación. Pues la eficacia de un proyecto se mide por una función matemática de cuatro elementos. M multiplicado por I multiplicado por R multiplicado por A. Mira, mira, para que ustedes se acuerden, mira, M tiene que ver con los motivos. Los motivos pueden ser internos o externos, pueden ser personales, artíficos, culturales, pueden ser motivos emocionales, estoy solo y quiero salir, pueden ser motivos de creatividad, tiene que haber motivos, tiene que haber algo que a mí me mueva, que tengo que tener motivos para participar, pero solo con motivos no participo. Tengo que multiplicar los motivos por la I. La actividad que haga tiene que tener incentivos para mí, tiene que reportar algo, tiene que dar estímulo, alegría, beneficio, tengo que tener incentivos si no solo con los motivos y con incentivos yo no participo. Además, necesito tener recursos, recursos personales o recursos sociales. Y por último, hay que multiplicarlo por la A. Y la A es el apoyo, el apoyo de familia, de amigos y vecinos. Fíjense ustedes, ustedes que han hecho como yo un tipo de matemáticas, ahora los chicos jóvenes hacen las matemáticas modernas, pero esto es una función de cuatro elementos, M por I, por R y por A. Voy a poner un ejemplo como si estuviéramos haciendo una clase de matemáticas. Si mis motivos M son cuatro, si mis incentivos representan cinco, si los recursos son dos y si el apoyo es cinco, fíjense qué función matemática tan clara y rentable. cuatro por cinco, veinte, veinte por dos, cuarenta, cuarenta por cinco, doscientos. Yo diría que tengo en mi baremo el nivel de participación doscientos. Pero fíjense ustedes, cuando uno de los factores es negativo, eso sus nietos lo tienen muy claro, que cuando en uno multiplicando un factor es negativo, el resultado es negativo. Cuando un factor es negativo, fíjense, cuatro, motivo, multiplicado por cinco, incentivo, multiplicado por dos, recurso, multiplicado por apoyo de familia, amigos o vecinos, cero, cinco por cuatro, veinte, veinte por dos, cuarenta, cuarenta por cero, cero. La participación fracasa y un fracaso cuando somos adultos mayores en lo que queremos hacer genera altos niveles de frustración, la participación fracasa cuando uno de los factores es cero. Y ustedes me dirán ¿por qué ha puesto el cero en la A? Porque mi experiencia de trabajar en centros de personas mayores, en colectivos, en entidades, en asociaciones, en fundaciones, mi experiencia es que la participación de la persona mayor no se da porque la A es un valor negativo. Los mayores tienen, ustedes y yo tenemos motivos para participar, porque nos gusta, porque hemos hecho, siempre hemos hecho cosas y sabemos que participar nos reporta incentivos, incentivos positivos, también sabemos que hay recursos, nunca ha habido tantos recursos, hay recursos personales, tenemos más habilidades, tenemos formación, tenemos informática, tenemos instrumentos, encima tenemos recursos sociales, el municipio, el centro Rossi, hay montones de recursos, universidades mayores, aulas de cultura, museo, hay montones de recursos en la sociedad que no han tenido nuestros abuelos. Lo que falla es el apoyo de la familia, que muchas veces a mí me han dicho, no sé si a ustedes, que los hijos les dicen, pero ¿para qué te metes en eso mamá? Pero ¿para qué sales de casa? Pero ¿por qué vas a ir a esta excursión? Pero ¿por qué te apuntas a un curso de inglés ahora? Los amigos, hombre, no deja, vamos a esto, vamos a jugar a las cartas, deja de estar por allá, los vecinos, o sea, el apoyo del entorno más cercano es negativo y por lo tanto el producto de la participación es negativo. Cuidado. El próximo día hablaremos cómo es importante incentivar la A y hacer que no sea negativo porque si es negativo repercute en nuestra participación y por lo tanto repercute en nuestro buen envejecer. Participar es tomar parte, esto es participar, es dar mi parte y recibir parte. Participar, a veces la gente entiende que es solo recibir, no, estar mi parte, pero también tenemos que entender que no es fácil participar hoy en la vida ciudadana, no es fácil participar en Buenos Aires, como no es fácil participar en Madrid, porque los modelos de la vida ciudadana no son la solidaridad y el compromiso social, no, predomina el individualismo, la desconfianza, la pasividad, eso predomina. Por lo tanto, no es fácil, por eso tenemos que hacer un esfuerzo y vamos a ver cómo podemos hacer ese esfuerzo y espero que con estas charlas, las cuatro, en ciclo Rossi, ustedes alimenten las ganas de participar porque la participación puede ser el gran recurso para vivir bien cuando somos mayores. porque fíjense a las necesidades constantes y urgentes que acompañan la vida social, los sociólogos dicen que tenemos necesidades constantes que hay hoy, que hubo ayer, que habrá mañana, que ha habido hace 100 años, hace 200 años. Las constantes son las necesidades de salud, de vivienda, de trabajo, hay necesidades constantes en el desarrollo humano y en la persona. y hay necesidades urgentes que aparecen de repente un terremoto, una riada, la pandemia, es una necesidad urgente, pues a esas necesidades constantes y urgentes que acompañan la vida social y que solemos enfrentarnos hay que añadir una nueva que es una necesidad que llamamos emergente, que no había antes, que no sabemos si habrá mañana, pero que hay hoy fruto de la sociedad, la que vivimos y es la soledad. Nuestros abuelos dicen que no estaban solos porque en los pueblos, en los pueblos del gran Buenos Aires cuando una persona enfermaba le visitaba el vecino de enfrente, el alcalde, el turista, el perro del hotel, le visitaba todo el mundo. Hoy día vivimos la soledad en los grandes edificios porque es una necesidad emergente y fíjense la soledad que la le voy a dar la definición que dice la Real Academia de la Lengua Española la que fija, limpia y da esplendor dice así en su primera y tercera acepción soledad carencia voluntaria involuntaria de compañía y en la tercera acepción dice pesar y melancolía por la ausencia o pérdida de alguien o algo esa es la sociedad la soledad los que trabajamos estos temas decimos que todos vamos a vivir periodos de soledad en la vida porque todos vamos a vivir muchos años y por lo tanto vamos a perder muchas cosas de nuestro entorno y de nosotros mismos vamos a perder salud vamos a perder energía vamos a perder ilusión vamos a perder amigos vamos a perder familiares vamos a perder todos la vida va a ser perder y la pérdida va a ir acompañada a un sentimiento de soledad porque todas las definiciones coinciden todas las definiciones de soledad que hay desde el punto de vista psicológico y social coinciden en que se trata de una experiencia subjetiva relacionada con la percepción de las relaciones sociales que cuando se elige no se elige de forma voluntaria genera sentimientos negativos y pasivos todo el mundo que estudia la soledad dice que es esto y fíjense hoy día relacionamos la soledad al envejecimiento es un factor de estudio como vamos a vivir muchos años antes las familias eran familias patriarcales hoy día son familias nucleares padre madre un hijo dos hijos hoy hay muchas personas que viven solas con personas que no se casan personas que no tienen hijos personas que se separan y vivimos muchos años la soledad está asociada al envejecimiento otra cosa es que pensemos que sea problemático y también la soledad como fenómeno social global que se da estas son las dos acepciones y por eso yo ya no quiero hablar de soledad sino de soledades hay muchas soledades hay una soledad deseada y todo el mundo sabe que quieres estar solo en algún momento y te vas a disfrutar de un campo de una casa hay una soledad impuesta hay una soledad física y emocional estas dos son las que yo creo que tienen que ver mucho con el envejecimiento la soledad físico es que una persona vive sola y la soledad emocional tiene que ver con las ilusiones los deseos los proyectos las expectativas las dos soledades no coinciden hay personas que viven solas y no se sienten solas y hay personas que no viven solas y se sienten solas lo que si sabemos es que la soledad no deseada la soledad esa soledad mata muchas enfermedades muchas patologías muchos recaimientos vienen asociados a una soledad no deseada no que viva sola porque hay personas que viven solas pero no se sienten solas porque hacen muchas cosas con otro sino a la soledad no deseada es la que subjetivamente uno entiende que no hay vínculos también sabemos que el afecto que genera las relaciones positivas son saludables sanas y sabemos que cuanto peor está una persona más relaciones de afecto necesitan y sabemos que cuando vivimos situaciones de vulnerabilidad o dependencia todos necesitamos sentirnos acompañados por eso podríamos decir que me gustaría a mí que con las actividades que van a empezar ustedes a hacer a partir de hoy ya pensando en ese futuro de la primavera y el verano que les viene empecemos a diseñar programas que nos generen vivencia de relaciones y sentimientos de relación con otros la soledad es una realidad que vivimos todos y que afecta directamente al desarrollo personal y al bienestar aunque sea una sensación subjetiva la vivimos todos en definitiva es un proceso de adaptación emocional que sigue a la pérdida de una persona amada o de algo con la que teníamos un vínculo amoroso ya lo he dicho antes todos vamos a perder muchas cosas porque vamos a vivir muchos años por lo tanto vamos a vivir periodos de soledad no deseada ¿qué pudiéramos hacer? voy a dar cuatro pautas para atender esos estados de soledad no deseada cuatro pautas que conviene reflexionar y pensar la primera es aceptar la realidad cuando uno pierde algo analizarla y no espantarla porque todo rechazo a una realidad que uno vive vuelve lo que se emite porque yo no quiero y niego que me ha pasado esto vuelve por lo tanto un primer principio es una aceptación serena analizada y no espantada segundo cuando vivimos situaciones de soledad no deseada es bueno permitirse expresar los sentimientos ante esas pérdidas físicas emocionales o relacionales es bueno expresar el sentimiento y permitirse y pedir y contar a los que nos rodean que nos permitan expresar ese sentimiento en tercer lugar aunque hoy no lo puedan hacer pero conviene tenerlo en cuenta es muy importante procurar no encerrarse y salir de entornos habituales en general las pérdidas conllevan estados depresivos y cuando uno se deprime se encierra cierra las cortinas no quiere ni que entre el sol conviene salir de entornos habituales de la casa hoy no pueden ustedes ya lo sé pero tengan en cuenta que cuando vivimos estados de soledad es sano salir del entorno habitual y por último conviene alimentar la esperanza y pensar en el futuro inmediato la primavera el verano qué voy a hacer este verano qué voy a hacer esta primavera tres píldoras para terminar he dado ya seis píldoras vuelvo a dar tres píldoras antiefectos confinamiento repito que las píldoras no tienen efectos secundarios que se pueden tomar a cualquier hora y en cualquier momento primera píldora imaginar las actividades que queremos hacer si ustedes van a hacer actividades y parte del programa de Centro Ross si es que terminen estas charlas y tengan planificadas actividades empiecen a imaginarlas está demostrado que no se consigue nada que uno no lo piense antes ningún jugador de fútbol ningún atleta ningún campeón de cualquier deporte lo ha conseguido si no se lo ha imaginado antes por lo tanto imaginen desde esta noche desde mañana lo que quieren ir haciendo en la primavera y en el verano imaginen también las actividades que les van a poner luego para hacer un envejecimiento sin proyectos es un envejecimiento sin sentido segundo mantenga un clima emocional cálido en las relaciones si tu familia tus allegados y amigos no te llaman llama tú y cuando no te llamen llama y no te quejes de que no te llamen llama y cuando llamas comunica lo que haces no interrogues lo que ellos hacen cuando hablemos con la familia con los amigos o los allegados que estamos viviendo no hablemos de ellos no hables con tus hijos de ellos habla de ti lo que tú haces lo que yo quiero estoy haciendo esto porque esta es la mejor manera de generar un clima emocional cálido si hablas con ellos y les interrogas van a sentir que estás haciendo eso interrogándoles y a nadie le gusta que le interroguen ya te contarán ellos las cosas si tú les cuentas las tú y por último tercera píldora cultivar el buen humor estar bien con uno mismo y con quienes vives disfruta de las pequeñas cosas de la vida cotidiana que son muchas y ahora con este aislamiento social la vida cotidiana ha cobrado mucho valor y hay cosas muy bonitas y este cultivar el buen humor significa estar optimista el optimismo es bueno para la salud de verdad porque el optimismo genera bienestar fíjense que el optimismo viene del latín optim lo mejor cuando vivimos un estado de bienestar cuando usted vive un estado de paz aunque sea transitorio se desencadena una revolución bioquímica en el cerebro y esto está súper demostrado por todos los bioquímicos totalmente demostrado surgen lo que llaman las endorfinas las endorfinas cuando yo estoy bien y por eso quiero estar mucho tiempo bien y cuando estás con alguien muy agradable y quieres prolongarlo cuando estás en un estado de bienestar y de armonía surgen las endorfinas y las endorfinas es una sustancia natural que generamos los hombres y las mujeres que tienen poderosos efectos químicos algunos han llegado a definir que son más fuertes que muchas de las drogas que toman algunas personas en la sociedad es una sustancia que se genera solo cuando estoy de buen humor las endorfinas disminuyen los niveles del cortisol que es la hormona del estrés que es la que densifica la sangre y por eso me da estrés me da un ataque al corazón las 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 endorfinas limitan la fortaleza del cortisol mitigan el dolor y generan bienestar por eso hoy día cuando uno está bien uno quiere seguir estando bien pues con estas píldoras y esta sesión les agradezco por asistir a este encuentro formativo una vez más en este día tan especial para ustedes que yo les felicito gracias por estar ahí muchísimas gracias Gonzalo nos has brindado una tercera charla maravillosa profundizando sobre los conceptos desarrollados en las dos primeras charlas yo me quedo con una frase que dice así el tiempo hay que vivirlo y encontrar el equilibrio entre el mundo exterior y el interior esa osmosis que nos permite desarrollar estar presentes primero y nunca dejar de participar no importa la edad que tengamos qué importante es tener proyectos y que a través de esos proyectos podamos aumentar nuestra autoestima sintamos deseos e ilusión para con la vida y para con los demás ahora bien cuán importante y cuán fundamental es el rol de nuestro entorno de nuestra comunidad no sólo para que podamos comunicarles y participar a través de su apoyo en nuestros proyectos sino también para que ellos nos comuniquen y nos hagan sentir que lo que estamos haciendo es significativo así que bueno ha sido una charla como te dije maravillosa y podríamos pasar si te parece a la parte práctica de la cual está a cargo la licenciada Estela Cucan que nos va a ayudar a transformar todas estas ideas en tal vez proyectos concretos en los que podamos pensar y desarrollar le damos la palabra a la licenciada Cucan Hola buenas tardes a todos encantada de reunirme con ustedes nuevamente y bueno bienvenidos como Gonzalo la verdad que nos deja pensando y mucho con todas sus propuestas y con todas esas reflexiones y tomo una de las tantas que él dice para introducir mi tema mi parte que es el futuro es la realización de proyectos y aquí estamos participando tratando de que todos participen de tareas que sean realmente muy pero muy motivantes para ustedes y para el entorno así que bueno pasamos a la siguiente por favor Melina bueno estamos acá repasando pasamos a la otra y nos vamos a encontrar que un poco para sintetizar así mínimamente lo que venimos haciendo es que nos habíamos propuesto desde la primera reunión que teníamos estábamos primero con un trabajo hacia adentro después con un trabajo hacia afuera que era el entorno familiar y el entorno más cercano y luego un trabajo hacia el mundo externo y que en la intersección de estas tres esferas como estamos viendo porque en realidad vivimos en las tres el interjuego de estas tres esferas es la zona de mayor bienestar que nosotros tenemos que procurar que todo funcione bien y todo funciona bien si empezamos por nosotros la siguiente por favor y aquí vengo otra vez con la tribu pero van a ver que en la tribu he sacado los aspectos negativos y están acá los aspectos positivos no es porque los aspectos negativos no existan sino estamos tratando de alinear a la tribu para que esos aspectos no nos jueguen malas pasadas porque tenemos por delante muchas cosas para hacer para salir del estado de aislamiento del estado de tristeza que tenemos y haciendo cosas que nos sirvan y le sirvan a los demás entonces la idea es que de esta tribu cada uno de nosotros saque sus mejores aspectos para poder tomar decisiones y poder empezar a hacer cosas las cosas que les gusten lo nuestro en realidad son propuestas son ideas pero seguramente ustedes pueden tener miles de ideas más y que les queden fantásticos y hasta nos podrían compartirlas para repartirlas entre todos pero empezamos alineando a la tribu entonces con nuestro aspecto comprometido con nuestro aspecto seguro vamos a ir eligiendo y vamos a ir haciendo vamos a tener confianza en ese proyecto que elegimos nos vamos a sentir útiles haciéndolo eso nos va a dar alegría Gonzalo recién nos ha hablado de las endorfinas bueno estos procesos cerebrales que se van dando con las hormonas de la felicidad y las hormonas que cuando estamos bajoneados nos juegan mal y que si las reemplazamos por las otras porque empezamos a dar vuelta digamos la dirección de lo que queremos hacer y salimos de esa pasividad y de ese aislamiento empezamos a estar activos empezamos a estar alegres empezamos a estar tranquilos se nos ocurren muchas cosas es como un despertar entonces nos sociabilizamos compartimos con otros estamos realmente comunicativos optimistas entusiasmados y nos ponemos en protagonistas nos adueñamos de nuestra vida nos adueñamos de ese proyecto que elijamos y ahí vamos la siguiente por favor bueno estas dos listas son muy interesantes para que ustedes las tengan en cuenta y realmente las hagan porque al finalizar estas dos listas van a encontrar que las cosas es como que se facilitan y se hacen evidentes porque van a descubrir y van a ver y va a quedar clarísimo cuál cuál es mi proyecto y cómo se da esto porque en la primera lista tenemos que anotar todas las cosas significativas que me entusiasman y me dan placer entonces tómense su tiempo agarren una hoja un cuadernito y piensen y escriban no tienen por qué hacerlo en diez minutos pueden tomarse diez días para hacerlo el tiempo que ustedes necesiten es un tiempo de reflexión es un tiempo de profundizar en uno mismo es un tiempo de autoconocimiento es un tiempo de descubrimiento es un tiempo de exploración hacia adentro qué es lo que me resulta significativo y me entusiasma y me da placer eso es una de las listas y la hago porque es muy importante no pensarlo y que se quede uno con la idea sino traducirlo en un papel escribirlo eso es importantísimo la escritura tiene una fuerza impresionante y cuando uno está escribiendo a veces escribe mucho más más rápido de lo que va pensando y se encuentra con cosas maravillosas y dice ay cómo escribí esto y sí escribió esto porque es un como abrir una compuerta la escritura entonces ahí tenemos la primera lista y la segunda lista ¿qué es la segunda lista? en la segunda lista ustedes tienen que anotar y realmente es anotar no es pensarlo y después voy a ver y voy a pensar no es anotar y mirar veo qué cosa escribí eso es una cosa que saqué de adentro mío y la estoy viendo ahí en el papel me encuentro con eso hola ¿qué tal? aquí está esto ¿cuáles son mis puntos fuertes? entonces ¿cuáles son mis puntos fuertes? la verdad que una escritura de la vida ya no sabe cuáles son los puntos fuertes entonces ¿qué es lo que mejor sé hacer? porque a mí por ejemplo me ha pasado trabajando con personas mayores y esto en España Gonzalo sabe a qué me refiero porque él ha estado y en ese lugar que bueno en la red de viudas de Madrid y haciendo trabajos trabajos concretos trabajos de inmersión con ellas era todo trabajo vivencial y donde se presentaba yo les presentaba alternativas de experiencias en donde realmente había que encontrarse sin darse cuenta se iban encontrando a través de una tarea que yo les daba con aquellas cosas que decía pero a mí yo estaba haciendo esto en este equipo yo estaba cortando pero yo no es lo mejor que sé hacer es cortar yo lo mejor que sé hacer es escribir o yo lo mejor que sé hacer es trazar líneas o lo que sea que fuese que yo les había pedido entonces yo les preguntaba pero por qué hacían lo que no lo que les resultaba más difícil y porque quedamos así de entrada entonces a mí me dijeron que tenía que cortar y cortaba bueno fíjense no era el punto fuerte me acuerdo perfectamente de de esas caras de esas señoras tan amorosas y tan dispuestas a trabajar y decían no eso no es lo que yo mejor sé hacer bueno pero por qué no lo por qué no lo dijiste y por qué no sé porque a mí me dijeron y las suposiciones y lo que yo pienso y lo que el otro piensa y no sé y no me animo y bueno y era un trabajo en equipo en donde realmente hay que sincerar y decir no esto no es lo que mejor sé hacer yo sé hacer mucho mejor esto otro y va a haber otro al lado que va a decir no eso es lo que yo sé hacer entonces se van integrando y hay una sinergia y las cosas se van dando y los equipos prosperan y el trabajo es interesante y se encuentra mucho significado y hay mucho placer en realizarlo y se obtienen muchos beneficios entonces lo que mejor sé hacer cuáles son mis aciertos esto es lo que tengo que escribir en la segunda lista y en la segunda lista cuando compare y con la primera va a salir solo que es eso que para mí es significativo y que me entusiasma y me da placer que va a coincidir con aquellos puntos fuertes y se da una intersección que ustedes dicen ah bueno entonces lo que yo tengo que hacer es tal cosa por ejemplo a alguien que le encanta por ejemplo enseñar enseñar le encanta enseñar dar clase y bueno y que se encuentra porque está muy motivado para eso y además da unas clases espectaculares y goza haciendo eso y le va bien entonces fíjense que manera buenísima de coincidir lo que quiere hacer con lo que es un punto fuerte así esto es vida como yo digo ¿no? bueno no se no se olviden de hacer esta listita aquí va a quedar después en la en la página ustedes la van a poder ver y la van a poder tener de guía para su tarea a ver pasemos con la otra por favor bueno en este momento de aislamiento que uno que se siente que está tan coartado pero fíjense que desde que nos estamos reuniendo hoy es la tercera vez miren de todas las cosas de las que estamos revisando repasando el cuidado de la salud cuando hablamos del cuidado de la salud hablamos de la salud física de la salud emocional de la salud inclusive espiritual porque estas cosas hacen bien al espíritu el poder reunirse escuchar cosas nuevas tener propósitos sentirse entusiasmado eso tiene que ver con la salud organizar la tribu bueno eso desde ya porque ya venimos hablando de que es este mundo interno nuestro en el cual nosotros somos el cacique y mejor que nos demos cuenta de todos estos aspectos que están jugando y de algunos que a lo mejor nunca jugaron y que bueno sería hacernos pasar al frente y que actúen porque la verdad que nos traería muchas satisfacciones inclusive serían hasta descubrimientos porque por ahí han estado escondidos durante mucho tiempo o siempre capaz bueno de planificar y proyectar en esto estamos en este momento también hemos estado en la primera reunión también en la segunda con las propuestas y que todo esto esto tiene que ver con el aprendizaje y como dice Gonzalo envejecemos cuando dejamos de aprender y mientras nosotros tengamos nuestra mente nuestro cerebro en perfecto estado de funcionamiento podemos seguir aprendiendo aunque tengamos ciento y pico de años no importa los años que tengamos esto es así la vida es un continuo cambio y la inteligencia tiene que ver con la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y adaptarse a situaciones nuevas está íntimamente relacionado con el aprendizaje cuando nosotros aprendemos sobre cosas que van pasando y nos vamos adaptando la verdad que nos vamos salvando en este momento por ejemplo con el confinamiento de las personas mayores en especial por los riesgos que corren fíjense que si nosotros acá estamos haciendo realmente gracias al Centro Rossi estamos haciendo una propuesta de aprendizaje que es aprender a convivir con lo que tenemos y hacer lo mejor posible con los recursos que están a nuestra disposición sabiendo que hemos perdido un montón pero también pudiendo ver qué es lo que podemos rescatar de esto y poner en marcha cosas que jamás se nos habían ocurrido que lo íbamos a hacer entonces la adaptación la capacidad de adaptarnos a esta situación nueva es una muestra de resiliencia es una muestra de inteligencia y si además uno tiene un estímulo tan fuerte como este que viene Gonzalo yo digo viene porque para mí es como si estuviera acá Gonzalo que estuviera acá en Buenos Aires es como uno no se lo puede imaginar de repente que está en pleno verano con 45 grados a lo mejor bueno y esta capacidad de aprender es lo que tenemos que rescatar siempre pero siempre siempre bueno entonces estuvimos con el mundo interno estamos porque en eso vamos a estar siempre pero bueno empezamos con el mundo interno luego con la familia y con el entorno cercano bueno se propuso recuperar la historia familiar bueno yo sé que hay gente que lo está haciendo que es muy motivador que va movilizando a sus familias que va teniendo que investigar que va teniendo que rescatar cosas del olvido y eso está muy bien porque de repente se van asociando y descubriendo unas cosas increíbles porque no es que no las sabían no es que no las sabían porque todos saben todo el asunto es que no las relacionaban y entonces cuando las relacionan aparece todo como que se va como que se va puliendo un diamante y entonces empieza a brillar y cómo esto no lo había visto sí pero estaba acá en el diamante pero bueno estas son las cosas a las que nosotros invitamos porque consideramos que son verdaderas betas de oro que vale la pena entrar en ellas bueno lo mismo la posibilidad de hablar de decir lo que le pasa como dijo Gonzalo recién de poder expresar los sentimientos la tristeza o el enojo de poder compartirlo con alguien de poder escribirlo esto realmente nos alivia muchísimo muchísimo poder compartir estos sentimientos darse permiso para compartir estos sentimientos darse permiso de sentirlo porque somos humanos y esto también forma parte de nuestra tribu el que se enoja el que está enojado o el que está triste son aspectos nuestros entonces reconozcámoslo no nos resistamos podemos expresarlo de muchas maneras hablando escribiendo llorando no hay que privarse de eso hay que nada más que darse cuenta y asumir que es propio no enojarse poder acompañar lo que a uno le toca vivir para mí eso es uno de los más grandes secretos que he descubierto de tantos años de trabajo el que puede acompañar lo que le toca vivir que no es entregarse resignarse y no hacer nada sino estar presente en lo que a uno le toca vivir y poder ayudarse a uno mismo o ayudar a los que lo están ayudando a uno entonces atención uno se ayuda a sí mismo cuando también está ayudando a otro que lo quiere ayudar entonces no nos resistamos bueno lo siguiente es el tema de reunirse la limitación de la reunión en este momento es muy seria es realmente es grave porque nos lleva a decir a extrañar a decir bueno yo ahora qué día lindo acá en Buenos Aires en este lindo invierno un invierno espectacular que nos está tocando y no puedo salir a la calle y si salgo de contagio pero tenemos este recurso que si bien es limitado es maravilloso igual y nos tenemos que adaptar a esto porque esto lo que decíamos hace cinco meses o hace seis meses o hace un año es lo que se viene es lo que se viene la tecnología es lo que se viene es lo que se viene no eso ya llegó y se instaló entonces cuanto antes nos incorporemos a la tecnología mejor para nosotros y además vamos a encontrar muchas formas de ir resolviendo problemas de comunicación de reunión etcétera entonces aquí venimos con la creatividad del ser humano que va a ir perfeccionando todos estos encuentros virtuales para hacerlo realmente no sentirnos aislados ni solos sino que estamos acompañados que estamos comunicados bueno ya vendrán otros tiempos como sabemos todos cuando tengamos la vacuna pero por ahora en vez de enojarnos y resistirnos lo mejor es acompañar este momento aprendiendo lo más rápido posible a usar estas tecnologías bueno la otra cosa de las que proponemos con el entorno cercano y con la familia con los amigos es el poder acompañarse unos a otros que ahora enseguida les voy a decir les voy a mostrar de alguna manera como que seguramente ustedes ya lo hacen pero bueno no está mal recordarlo y saber qué valor tiene que es una manera de colaborar porque uno puede colaborar en la distancia con la familia puede colaborar con los menores puede colaborar con los hijos por ejemplo que están trabajando y tienen niñitos que van al colegio y tienen que hacer tareas entonces hay un acompañamiento que si bien es virtual es real porque por ejemplo que una abuela cuente que está jugando con un niñito que está a 10.000 kilómetros y lo está entreteniendo con juegos durante dos horas porque los papás están trabajando a mí me parece delicioso me parece maravilloso me parece admirable como también les puedo contar de otra abuela que tiene una nietita de 7 años que vive en Holanda y la nietita que padre es holandés la madre es argentina la nena tiene doble nacionalidad y entonces hace la escuela en Holanda y la escuela en Argentina entonces tiene dos escuelas y la abuela que vive acá en Argentina la ayuda en la escolaridad argentina entonces también entra a vincularse con ella de una manera que los vínculos se estrechan se fortalecen y realmente es muy amoroso todo y es muy gratificante porque quizás a lo mejor si viviera acá la abuela no estaría haciendo eso la nieta la asistiría la madre o se las arreglaría sola pero como tiene dos idiomas bueno fíjense que hay muchas maneras de colaborar ya seguiremos viendo esto bueno y con respecto a la comunidad hay un tema de organizarse los grupos de amigos de gente amiga de familia de organizarse para colaborar para participar para hacer actividades solidarias entonces acá y les digo abajo hay tres palabras en esta en este film hay tres palabras agradecer compartir y participar fíjense y en cuanto a agradecer les digo algo háganse por favor una lista lo más larga posible de todas las cosas que ustedes tienen que agradecer a la vida y a quien sea a quien sea háganse una lista porque se van a dar cuenta de todo lo que tienen de la riqueza de los recursos del amor que reciben y eso los va a posicionar en una plataforma totalmente diferente para cualquier cosa esa es una tarea que no está escrita no está escrita entre las tareas pero es la primera que les digo una increíble no la segunda porque ya dije las dos anteriores de las listas es una increíble increíble y maravillosa lista de agradecimiento de todas las cosas que tienen en su vida bueno pasamos Berlín a la siguiente por favor bueno tareas mire nada más que hay dos tareas una es un acompañamiento telefónico el acompañamiento telefónico ahora les voy a explicar en la siguiente es acercarse digamos con una frecuencia determinada que ustedes podrán elegir si es por día si es dos veces por día si es un día por medio o si es como quieren que sea una vez por semana cada uno sabrá con quién tiene que acercarse a una persona que está sola y está muy triste muy deprimida muy en baja y la otra se trata de escribir la escritura es sanadora la escritura es terapéutica la escritura es maravillosa que primero que cuál es la propuesta de escribir hoy aparte de que ya sé que están haciendo el árbol muchos están haciendo el árbol la propuesta de escribir es un relato personalizado que tenga por título el día que naciste y como todos hemos visto gente que nació y por suerte veremos gente que nazca tenemos desde ver recordar el nacimiento de nuestros hermanos de nuestros primos de nuestros hijos de nuestros nietos de nuestros nietos y también de mis nietos porque ahora ya sabemos que conviven cuatro generaciones tranquilamente ya ahora tenemos hasta bisabuelos que están activos yo incluso les podría presentar a varios bueno entonces ustedes eligen a quien también pueden hijos de amigos por ejemplo o a hijados por ejemplo y hacerles un regalo especialísimo relatándoles el día que nació que se acuerdan ustedes del día que nació todas estas personas que yo le digo esto es un regalo maravilloso y que la persona que lo reciba lo va a guardar siempre estas son esas cosas que no tienen precio y lo otro es un libro de cocina familiar la siguiente venís a bueno la tarea uno como acabo de decirles es establecer una rutina de llamados para acompañar y asistir a las personas que están solas esto es una cosa muy fácil de realizar y es muy estimulante también porque uno se siente útil haciéndolo bueno la siguiente por favor Medina bueno y con respecto a los relatos escritos tenemos que tanto en el caso del relato del día que naciste como en el caso de especialmente no en ese no tanto pero que podrían hacerlo porque si se trata de todos nacimientos dentro de una misma familia pueden terminar esos relatos personalizados en un librito donde finalmente se les regale a todos donde están todos los relatos y cada uno puede ver cómo vivió uno y cómo sintió cada uno el nacimiento de cada una de las personas de la familia y puede quedar como en una compilación y el otro que son las recetas de familia que yo durante años he escuchado a muchísima gente por no decirle a todo el mundo que en algún momento dicen porque la receta porque hacían los ñokis así o hacían el budín de pan así o hacían el flan así pero no me acuerdo y unos se preguntan a otros y entonces opina un hermano opina la sobrina opina la madre y yo digo que sin secretos por favor hacer esos libros que terminan siendo valiosísimos y se los van regalando a los jóvenes de la familia que a lo mejor al principio lo le darán tipo librito un librito virtual que al principio a lo mejor no les dan bolilla pero cuando pasen los años van a decir ay qué divino lo que me regalaron ay qué bueno esto que yo comía bueno acá lo tengo ahora lo voy a hacer yo porque esto es infalible que ocurre bueno y la otra es continuar con la construcción del árbol porque esto no se hace de un día para otro bueno pasamos a la siguiente Melina por favor bueno esta es muy especial y está relacionada por qué traje esto lo del día de la patria aquí primero porque hoy es el día de San Martín y es un día muy especial para nosotros porque yo creo que es la persona el héroe la persona que en la cual los argentinos estamos todos de acuerdo en que es el padre de la patria y acá no hay ninguna grieta diría yo me animo a decir eso y con respecto a esto ¿por qué traigo esto? porque este proyecto de San Martín de liberar al virreinato y América en realidad de los españoles tuvo que ver con un trabajo de muchos y en este trabajo de muchos que es lo que estamos tratando de organizar ahora desde el centro ROSI que es colaborar donar trabajar hacer una causa común con otros un proyecto entonces por eso traigo esto porque San Martín y su obra tuvo que ver mucho con la colaboración de todo un pueblo y pasamos a la siguiente por favor que es la última y que yo en este homenaje aprovecho para homenajear a mi tátara abuela que es una dama Patricia Argentina Laureana Ferrari de Olazabal que bordó la bandera del ejército de los Andes teniendo 14 años a pedido de San Martín a las damas mendocinas San Martín en esa época vivía en Mendoza preparando el ejército para cruzar los Andes y les pidió a las damas que tanto habían colaborado no solamente con San Martín sino también en Buenos Aires en Santa Fe en Rosario con el ejército con Belgrano donando armas donando dinero haciendo uniformes bueno a ella en especial mi tátara abuela que donó a través bordó la bandera y que su madre fue también colaboradora porque puso las lentecuelas de oro de sus abanicos y joyas de unos grandes broches que tenía y bueno y finalmente se terminó casando con Olasabas que era un comandante general fue del ejército de San Martín y que gracias a San Martín como no se animaba mucho a pedir la mano de Laureana le pidió a San Martín que lo hiciera por él y San Martín le pidió la mano de Laureana bueno en definitiva fue tan grande y tan fuerte esa relación con San Martín que San Martín fue el padrino de su boda y el padrino de su hijo y agradezco a ella poder estar contando esta historia porque es una manera de seguir viva y bueno no tengo mucho más nada que decirle sino pasar a la última que es volverles a pasar por favor Marina una frase que dice sé el cambio que quieras ver en los que te rodean no critiquemos seamos el ejemplo y nos comprometemos con ese proyecto que sea significativo para nosotros y la siguiente y la última aquí tienen para seguir comunicándose conmigo consultas ek arroba gmail punto com y mi celular y muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí presentes bueno muchísimas gracias Estela ha sido muy interesante y la verdad es que dan ganas de empezar a realizar los proyectos comunicarse con vos e ir avanzando seguramente muchas de las personas que nos acompañan hoy se sienten igual te van a contactar en la semana yo ya mandé por el chat la información para tu contacto queríamos informarles que el lunes próximo hay una cuarta charla la cuarta charla el título es Retos que la nueva normalidad presenta al bienestar de las personas mayores y lo que vamos a tratar de desarrollar es la nueva normalidad que vendrá después de este largo aislamiento individual buscaremos mantener la distancia social grupos pequeños de actividades pocos viajes pero la idea es mantener una vida activa y motivada y motivadora para todos así que bueno ya damos por terminada esta tercera charla los esperamos para la cuarta el lunes próximo a las 15 horas y pueden encontrarnos en la página de internet de Rosy y encontrar las charlas y la presentación muchísimas gracias a todos buenas tardes gracias buenas tardes gracias 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 por ver el video.